Hola a todos, el día de hoy se supone que debería estar jugando Mario, pero como es un pinche traidor y perdió en una parodia, ahora yo les traigo una parodia ricolina sin el pejelagarto, sin el nombrable y sin Mario. A ver, esta cosa se llama Helmet, vaya nombre más feo. Mujajajajaja, esto está fácil, y eso que tiene la dificultad difícil. No te confíes, que mientras más monedas recoges más te alentas, aunque las monedas estén bien planas. Demuestra quien es el mejor plomero, y para vengarte del innombrable y de Mario por putos. Que no te entiende carajo, aunque si, los dos son bien putos, esta parodia va a estar chintona, porque no va a haber quien perturbe nuestro espacio lleno de paz. Diría que el color rojo es una mierda, pero en este pinche juego me colorearon de color menstruación. Por cierto, ¿el que está arriba es Yoshi? No, yo estoy acá, estaba en mi isla hasta que una tortuga, un gordo y un tibre y un lado vinieron a quedarse, así que me veo obligado a estar en esta parodia como invitado especial. Yo me vine de Sarasaland porque me visitaron Bowser, Mario y el innombrable, el cual por cierto me dijeron que ya está prohibido decir el nombre de este último. Es que ya todos lo odian, hasta Mario que era a quien le pertenecía, pero después se lo regaló a Bowser o algo así, el punto acá es que ya nadie quiere ni nombrarlo que hasta asco de decirlo. A mi me daba asco desde el principio, era un puto homosexual, asqueroso y se creía la gran mierda pero no hacía nada. ¿De cuál hablas? De Bowser, de Mario mierda que no me entiende tampoco, carajo porque no le dan un traductor a todos. No manches, ¿a poco estamos todos? Creo que faltan dos. Faltaba yo, y el Toad te ayudará dentro del juego cuando tengas 500 y 1000 puntos. Lo vuelvo a repetir, esta parodia va a estar chingona, deberíamos repetirlo, ya sabes una chusma que solo arruina parodias. Hostia, el NSD. Me pregunto que pasa si agarro muchas monedas de papel. No, es que iba lento Eso fue lo que te dijo, no me acuerdo quién, pero te dijeron Me pregunto si en esta parodia integraremos a más personajes a tal grado que ni el Smash tendrá tantos Espero que no, es más nada más deberíamos quedar los que estamos aquí Que los otros tres que se vayan a la verga metafórica, que ya han de estar en la verga literal Ahora que lo pienso nosotras no tenemos un Pokémon, Tou tampoco ni yo sí Creo que me debería buscar un Pokémon que vaya de acuerdo a mí Creo que mi Pokémon debería ser un Sunflora, porque es lo que yo recuerdo más cercano a una flor En Bionex Equinox, la razón está más que clara Pues yo no sé, debería buscarme un Pokémon rosa, pero que no sea dito que luego me van a malpensar y a dibujar asquerosidades A este paso va a aparecer un crossover entre la saga de Mario y de Pokémon Pues la verdad a mí no se me viene uno en este momento, quizás un Pokémon inspirado en un hongo Pues yo no sé, iré a buscar a mi Pokémon, los dejo un momento Creo que también nos buscaremos nosotras, aunque yo aún no sé cuál Pero en fin, esto de tener Pokémon zona divertido Y pensar que esta moda surgió de mi serie ¿Qué son esas cosas verdes? Clemas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¿Pero qué hice? Estoy bien baboso. No te preocupes, cuando llegas a 500 y a 700 te darán una vida, aunque cuando llegas a 500 cambias de escenario. Métete aquí, es importante llevar a una isla depresiva con una música bien buena, pinche lógica de los videojuegos. No manches, apenas entre ellas están lloviendo pergazos. Por cierto, ¿qué isla es esta? Porque hay una especie de jaula, porque hay una puerta suspendida que no lleva a ningún lugar, y porque está una ciudad a lo lejos, porque a mí no me engañan. Si fuera el reino champiñón debería haber un gran castillo, pero se ve como si fueran edificios. Con todo esto yo creo que es una isla donde hacían experimentos, aunque lo de la puerta si no sé qué pudiera ser. Puta puerta, ¿por qué no te abres a tiempo? El hecho de que esté un Chaigar tirando bombas no me da mucha confianza que digamos, quizás en realidad tenga un toque más oscuro este escenario. ¡Ay no mames! Vi mi vida pasar delante de mis ojos, aunque les falto poner más comida. Ya se puso peligroso esta cosa, me pregunto si le ganará a Mario, el cual ni llegó a 2000 puntos en su juego. ¡Coño de la madre! Esto va cada vez más rápido. ¡Ay cabrón! De nuevo vi mi vida pasar delante de mis ojos y de nuevo les faltó comida. Tú nada más pensando en comida. Es mejor pensar en comida que pensar en otras cosas como lo hacen los tres expulsados de esta parodia. Esos han de pensar en cosas que ningún enfermo ha pensado antes. Por cierto, esa idea mía o el barrio ya no es tan puto como cuando está con mamario. Es que los tres son mala influencia, corrompemente sanas. ¡Ay cabrón! ¡Casi la cago! ¡Ay cabrón! ¡Casi la cago! ¡Bien! ¡Ahora tengo otra vida para desperdiciar! Gracias por ver el video. ¡Esto se va a poner feo! ¡Norrr! Otra vez me queda una vida. Tengo que cuidarla. Tengo que quedar mejor que Mario. No puedo ser el fontanero más estúpido y con peor reputación de los cuatro. Pues Luigi y Luigi ya están arriba, nada más falta determinar quién es el siguiente fontanero y todo parece indicar que será Mario y Mario quedará de último. Hasta si contamos a todos los personajes él sigue siendo el peor. Bueno sin contar a los Pokémon claro, que ya es más que sabido quién está de último. Apenas voy por los 800 puntos y me queda una vida. ¡Suscríbete al canal! Bueno al menos ya superé a Mario. Ya me puedo sentir orgulloso de eso. No mames compararte a su subnivel debería estar prohibido. Más que una gran comparación parece un insulto. Y pensar que Wario, Wario, Wario y yo somos comparaciones de Mario. Nos llaman Mario Beso, Mario Palo y Mario Verde. Joder, tenemos nombres. A mí me llaman el pedofilo por cuidar de los niños de Pokémon que se los comen. Pero no dicen nada de un Pokémon que le encanta ser admirado por niños. Como si eso no fuera una actitud pedofila. Además de que me tienen más miedo a mí que a los Pokémon destructivos y que comen gente por diversión. Nada más porque no soy querido. Típico, a nosotros que cuidamos a los demás. Tenemos una actitud educada y rara vez cometemos actos malvados. No reprochan. Pero a un Pokémon que supuestamente es cool. Lo ponen en un pinche el tarpeza. Y a veces tiene conductas pillanescas. Y a veces solo porque sirven el competitivo. Pero quien quiere entrenar puros equipos muy repetidos. Han de copiarse hasta los stats. Ya no hay originalidad. La peor parte es que se enteraron del tema de que solo algunos Pokémon van a estar en la región de Galar. Hasta donde yo sé ninguno de nosotros cuatro ni siquiera en Innombrable vamos a estar en esa región. Aunque lo del Innombrable yo creo que lo agregarán porque quizás solo agregarán a los más queridos sexualmente. Métete. Entrarás a una pintura de un niño de cuatro años con fuegos y rocas y puras. A este paso seremos únicos. Pero bien dice por ahí que la flor más rara tiene mejor olor. O algo así de si aún dicho. Por algo usan al Innombrable como equipo competitivo y repetido. Porque huele a mierda pura. Carajo si tiene sentido se he dicho. No, me quemaron el culo. Bueno al menos ya le gané al mamonario.